Como todos saben, estos chicos vienen trabajando fuertemente para poder llegar a este punto. Revivir el Munch Festival es sumergirse en una ola de emoción, alegría y un sinfín de sentimientos que invitan a dejarse llevar por la magia de la creatividad. A lo largo de 35 años, este evento artístico ha sido un escenario donde la pasión y la expresión se entrelazan en armonía, recordándonos que a través del baile podemos liberar nuestras emociones más profundas y conectar con nuestra verdadera esencia. Cada paso, cada movimiento, cada melodía, nos transporta a un mundo donde la belleza y la libertad se conjugan en perfecta sincronía. En cada ensayo, cada coreografía, cada detalle, meticulosamente, cuidado, nos recuerda que detrás de cada movimiento hay una historia de esfuerzo colectivo y colaboración. Recordar el Munch Festival es recordar no solo la magia del baile, sino también el poder transformador del trabajo en equipo que ha hecho posible que esta celebración perdure a lo largo del tiempo. Personas como Andrea Mora, quien participó activamente en esta actividad año tras año y hoy en día es nuestra rectora. De la misma manera, recordamos a Iván Vargas, ex alumno activo de los escenarios del Munch Festival y que ahora brilla como maestro de actuación, compartiendo su pasión y conocimiento con las nuevas generaciones. El Munch Festival ha sido mucho más que un evento artístico. A lo largo de los años ha sido el semillero de talentos y el punto de encuentro donde las personas han crecido. El Munch Festival para mí significa felicidad, alegría, compartir con mis compañeros y expresarme bailando. El Munch Festival para mí es un evento que nos ayuda a unirnos como comunidad, nos ayuda también a expresar nuestra creatividad y a sentirnos seguros con nosotros mismos. El Munch Festival para mí representa un espacio donde puedo ser yo mismo, explorar un espacio de arte y crecer como lo artístico y como lo personaje. Para mí el Munch Festival es un espacio para disfrutar, para bailar y que estemos muy felices con nuestros compañeros y también porque nos hacen muy felices que nuestros papás vengan y nos vean. Honremos juntos las memorias, las risas, las alegrías compartidas en este maravilloso viaje artístico que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Señores padres de familia, buenas tardes, de verdad que es un agrado muy grande, muy muy grande tenerlos aquí en esta actividad tan importante como es el Munch Festival. Bueno, estamos celebrando nuestro Munch Festival número 35. Llevamos 35 años en esta actividad maravillosa. ¿Cómo nació el Festival de Danzas? Nació de nuestro PI que se llama La Actoestima. Creo que es una de las actividades en el colegio que apoya bastante este PI. Es donde los chicos suben a un escenario, disfrutan de los aplausos, son maravillosos trabajando en grupo. De verdad que son muchos los aprendizajes que ellos tienen con esta actividad tan importante. Bueno, quisiera contarles tanto el recorrido de todo esto, cómo empezamos aquí en el colegio, en el barrio, pero ya a través de los años el Munch Festival fue haciéndose más exigente y hemos hecho un recorrido por diferentes teatros. Así entre los más importantes está el Montessori y este Auditorio Santa Ana. De verdad que es maravilloso, me encanta porque los chicos ellos mismos pueden ver su programa, aplaudirlo, gozarlo y apoyarlo. De verdad que es maravilloso. Y también las diferentes personas que han estado, los rectores que han estado apoyando y que yo creo que todos se han llevado en su corazón esa actividad. Porque ven esos dos meses o el último mes de esa alegría tan grande de estos chicos. Entonces dentro de esos que así recuerde está el rector Zenón Cuellar, Diana Marcela Mora, Iván y ahora nuestra rectora Andrea. Recuerdo que a partir de que Iván llegó a la rectoría, iniciamos con los Munch Festival con temática. Entonces aquí fue algo diferente y maravilloso porque se descubren muchos talentos en actuación. Entonces hacemos teatro y a partir de esa fecha empezó con las temáticas de profesoras así que estuvieron como hartos años. Tenemos a la profesora que inició con este programa que es Liliana, no sé si estará aquí, yo creo que sí. Y Karina, que fue otra profesora también muy importante, duró muchos años y así hemos tenido cualquier sinfín de profesoras en danzas, pero las de más años con esta actividad fueron ellas dos. Bueno, y tenemos ahí alguna revelación que es nuestro estudiante Iván Vargas, que muchos lo recuerdan. Estuve en el colegio aquí desde el grado tercero, cuarto, un amante total de nuestro MoFestival y en este momento es nuestro profesor de actuación y que está estudiando nuestro exalumno a actuación. De verdad que es muy rico que ustedes sigan apoyando a sus hijos en todas las cosas que ellos quieran hacer. De verdad que ellos esperan de ustedes ese aplauso, ese grito, ese apoyo, esa energía amorosa que ustedes les van a enviar a ellos cuando estén en el escenario. Y estén seguros que ellos allá donde están en ese escenario han preparado esto para ustedes con mucho amor, pero con inmenso amor. Así que un aplauso para todos nuestros actores y para ustedes papás que deben sentirse orgullosos de esos hijos maravillosos. Buenas tardes.